No hay para... Hay para caja de Muni, ¿eh? ¡Y me pegue el cuchillo! A ver si hacemos otras 22 kits Ya, a ver si después podemos morir Es que has caído en el peor sitio, cabrón Tienes que haber caído donde moriste, en la nave esa Caes ahí otra vez, ya te tenías armas de sobre ahí En el techo tienes un montón de armas, ya esa gente había bajado de prisión Ya no estaban arriba en el techo Cabías ahí, tenías armas Es que la torre es el peor sitio para caer de gula No gusta nada, no hay nunca nada Te ve todo el mundo, salta de ahí No sé, bro, yo caigo aquí Te vuelo Es la última que se saca un Ah, tío ese Coño, Hughes, que remata me lo, bro Gracias, Hutex, que buena gente eres Hutex es un... es un manco, bro No esperen mucho de él Un manco con al local Un manco con plasho Un manco con plasho No, tiene bazooka, tiene bazooka No Ufff Hay tres tíos en la casa grande, chavales Le entro por el techo, eh Vale, yo le entro por abajo Creo que uno salió ya Sube uno, sube uno, sube uno ¿Me he saltado uno? ¿Me he saltado uno por fuera? No, no tiré a bala de mí, chavales No, no, no lo tengo atrás, bro No, no lo tengo atrás, bro Está por fuera Creo que me la han quedado Está de re uno arriba Está todo el mundo ¡Suscríbete! 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 Creo que se molestó un poco conmigo Ahora Es ahí, hijo mío, por Dios No es más que me matáis, hijo mío Tiene que ir por la caja Ahí no es la torre, me tío Tiene que cuidado Yo no sé qué hacer, mira Estoy saliendo por aquí Yo iba por la caja, vaya ¿Por aquí se llega? No sé Otra vez que me quieren pillar Hay dos en el techo, tú No puedo hacer nada más eso Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, llegado Venga, que le suba Casi, caray, 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 caray Bueno Es una zona de campeo que no veas Campeando a tope de juego Una de la derecha en prisión Hay 24 en el techo ¡Muyenlos todos! Me matí uno en prisión Vale, aquí desde arriba Sí, sí, te lo maté Ahí no me matí arriba de prisión Tiro caja de muni, habla de la caja Es mentira, aquí abajo Abajo Abajo, en la... Vale, sí, lo vi, lo vi, lo vi Se va a izquierda, cracker Esto fue a izquierda, se tiró para abajo del todo Dejo dinero en tienda, ¿puedo ver? Eh, no, para la placa Eh, dale, compra, compra, tómalo Gracias bolsito, loco Hay gente aquí al frente, bro Joder, escopeta Compra, trae, placa, entiendas Por lo que tú has ido Están delante de la nave esa Vale Son dos, eh Salen dos Tiro esto dentro No, sale, 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 están aquí Un aquí, me ha visto ¿Viene por arriba? Creo que no, los veo Vale, los veo Me ha matado a otro No sé de dónde El tío Me saldo una de mi cuerpo No sé dónde me ha matado Aquí arriba, tío Aquí arriba, tío Otra vez Otra vez Joder Qué escopeta lleva Uy, 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 uy Joder Es una cosa muy normal, las escopetas Arriba presión Yo no veo en la torre Uh No veo en la torre No veo en la torre Otra vez Joder, me quedé sin balas, tú Podrías morirte Yo también te veo Te lo juro Espero que se muera tu puta madre, tío Tengo gente abajo Sí, hay una aquí abajo Que le hay que tumba ya Le cree que haya 400 veces, tío ¿Qué le hay? Se evita SOCE A ver, ahora vamos a buscar a A ver, vamos a buscar a A ver, al de su compañero, tío Hay pa caja de muni eh Y me pega a mi el cuchillo Que cuchillo de cuchillo Bro como este lo estan rematando tu Bro me da cosa lo voy a revivir Lo puedo revivir de nuevo Estaba en el teleférico Estaba en el teleférico Estaba Esta aqui justo en la zona esta mas alta Lo veo son dos no uno Estan ahí los dos monso Tiro stun Tunea monso Si pero esta el de la escopeta aqui Joderle tio Es que esta todo lo que pasa Queda uno solo Esa para tras monso que no te ha matado con la escopeta Ah ya me ha matado al tonto Tiro stun A ver si le doy No le da Yo estoy subiendo al cuchillo A ver si lo veo Roto No monso Ah tio monso Ah tio monso Tienes otro cuchillo monso Ya esta el otro Venga hombre Venga hombre que flipado Gilipollas Que eres un puto gilipollas Que puta madre Se tendria que morir macho El puto sirak esta atando Hay un team ahi creo El barrio Voy contigo monso Que llevas cometas Te muevo izquierda ote Hay que haber uno arriba Arriba Abajo abajo dos abajo dos tu Dos abajo Dentro Tienes minas Monso Estan abajo abajo monso Bajo abajo No muerto A ver si el otro lo veo Muerto Vale el ultimo que queda se ha regulado Si ha regulado el ultimo Arriba cae arriba Cae delante de Cae delante de mio No 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 Quien hacia mia tio Ah nada lo besaste No 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 El ultimo esta en el gas Si el ultimo Si el ultimo Vaya de mierda Y yo comparado con la de antes De antes Es español Es español el hosti Hablando a la puta puta No bueno cabrón Que no esta reseada y Chide Por favor Por favor Por favor No lleven las copitas Hay que llevarme más No lleven las copitas Y en el 4 a las dos Por favor La pelota Por que se saliera la partida ¡Ah! Gracias por ver el video.